Milo Estás ladrido Milo Milo Pero Cuando salgo A pescar Me acuerdo De mi amor En una canción Me siento en el sillón Resuelta en mis ojos La melodía Y vuelve a paso Estás ladrido En una canción 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 Sacando el destino al templo Mientras las camas de mi amor Los dedos gordos en la pez Mientras las camas de mi amor 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 Mientras las camas de mi amor